Mi nombre es Natalia, estamos en Barrio Alegre, haciendo el censo. Mi nombre es Cristian, estamos censando toda la zona de Pontevedra, parte de Libertad también. Los vecinos, la verdad que son muy receptivos. Los chicos muy amables y enseguida, yo mucho de tecnología no entiendo, pero si no yo lo hubiera hecho antes, pero un toque fue. En el censo digital hay muchos vecinos que se lo hicieron, donde nos acercamos, nos pasan el código y le hacemos dos preguntitas más. Con el tema de digitalizado está más accesible, más rápido y los chicos también pueden terminar más rápido. Me pidieron dos datos nada más y el papel que yo había hecho ya por la web. Todo esto es algo organizado. Bien, trato muy cordial y es muy necesario el censo. Está bueno para ver cuántos somos, cómo está la gente. Así tenemos los números reales de cuántos somos, quiénes somos. Está bueno reconocernos después de 12 años del último censo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!